Sí, ahí. Bueno, Darlene Rosas reapareció ayer ante la prensa en un desfile, en un evento, y habló todo sobre su, no sabemos si fue renuncia por parte de ella al Miss Perú Universo o lo del jurado que supuestamente la eliminó. En la nota ella lo aclara todo, vamos a verlo. ¿Te sientes un poco decepcionada de este certamen? No, no, no siento nada. ¿No descartas en un futuro poder volver a participar en un certamen de belleza? No, no descarto nada. No, no descarto nada. No, no descarto nada. Darlene Rosas fue separada del Miss Perú Universo 2016. Miss Perú. Darlene Rosas fue retirada del concurso de belleza por escándalo que protagonizó en Parque. Darlene Rosas fue separada del Miss Perú Universo 2016 por escándalo. Son cosas que pasan, pero bueno, como digo, pasan, ya pasaron y ya volteé la página y está todo bien. Después de la tormenta llega la calma. Por eso Darlene Rosas ya no desea recordar todo lo ocurrido tras ser agredida. Aunque le pedimos que nos aclare si es verdad que la organización del Miss Perú la retiró del concurso, tal como lo declaró Jessica Newton. Gracias por tu apoyo, Ale. Pero a mí no me retiraron. Yo renuncié. Espero que la señora Jessica lo aclare. Esto parece un lío de callejón. Si a ella le gusta pelearse con la señora del parque, que sea feliz en la comisaría. Yo hasta aquí, como certamen nacional, le deseo la mejor de las suertes. Y le rogaría que lea su contrato donde dice que no puede estar sujeta a ningún tipo de escándalo. Si ella renunció antes de presentarse ese día miércoles o si ustedes le comunicaron, le dijeron que no, que ya no iba más. No le pudieron comunicar absolutamente nada porque ella no asiste. No asiste. Si te digo mi verdad, no me van a creer. Y si desmiento, lo único que va a pasar es que ella declare. Yo le deseo la mejor a Jessica y la mejor a todos. En realidad, las personas que crean lo que tienen que creer y ya está. ¿Es una oportunidad de conversar con ella? Porque ella dijo que esperaba reunirse contigo, conversar. ¿Ha pasado eso? No, porque yo he terminado de grabar recién este fin de semana. Y bueno, como me ves, estoy trabajando y supongo que ella también está ocupada. Si me la encuentro, conversaremos, ¿no? Darlene prefiere seguir en lo suyo, el modelaje y su nueva faceta de actriz y de empresaria de calzado. No le guarda rencor a Jessica Newton por su comentario, pero Miguel Rosa, padre de Darlene, decidió exponer su sentido. ¿Usted se siente un poco decepcionado de Jessica Newton por las declaraciones que ha tenido sobre su hija? ¿Usted se siente un poco decepcionado de Jessica Newton por las declaraciones que ha tenido sobre su hija? Sí, claro que sí. Porque me está dando un mensaje que la mujer peruana no puede decir, hey, me han agredido. No puede denunciar. Y si eso, escucha que ese es el certamen, para mí no vale. Ese es el certamen, para mí no vale. Ese es el certamen, para mí no vale. Porque entonces, pongámosle que una Miss está participando y por A o B, tú sabes que hay novios locos también, ¿no? Y se queda callada, pues. Ese es el mensaje y por ser agredida, la tienen que sacar, bueno, perdón, pero no sé, le han hecho un favor para mí. Es que para el patriarca de los Rosas, Newton, no apoyó a su hija en momentos difíciles, como lo hizo con otras candidatas. Dice que son sus niñas y como tal, hay una señorita que se quiso suicidar. Estamos, ella lo que ha hecho, la ha cogido en su casa una semana, según la noticia que yo he escuchado. Y que todos la han escuchado. Buena acción. Entonces, ¿por qué si a mi hija la agreden, la van a votar? ¿La retiraron del concurso o Darlin presentó su renuncia? No, ella ya se había retirado desde hace tiempo, en realidad, porque ella ya veía cosas que no le gustaban. Ella se ha retirado, no le han querido contestar el teléfono y ella le ha mandado un escrito, del cual al día 30, creo, a las 11 y 45, creo, que lo ha publicado. Y al día siguiente recién vienen a decirle que la retiramos. Bueno, pues, igual, le han hecho gracias. ¿Escucharon lo que dijo don Miguel sobre la renuncia de Darlin? Presta atención. Ella ya se había retirado desde hace tiempo, en realidad, porque ella ya veía cosas que no le gustaban. Ella ya se había retirado desde hace tiempo, en realidad, porque ella ya veía cosas que no le gustaban. Darlin veía cosas que no le gustaban. ¿Acaso eso estaría confirmando el rumor que ha empezado a circular? ¿Que el Miss Perú estaría arreglado? ¿Que desde el inicio ya tenían a la candidata? Ah, no sé. Simplemente, simplemente una buena candidata al retirarles por algo, ¿no? Simplemente una buena candidata al retirarles por algo, ¿no? Simplemente una buena candidata al retirarles por algo, ¿no? Nada más. A buen entendedor, pocas palabras. Ese es el certamen, para mí no vale. Ella ya se había retirado desde hace tiempo, en realidad, porque ella ya veía cosas que no le gustaban. Cuando pensábamos que la historia había terminado, continúa, porque el papá de Darlin Rosas dice específicamente, ella ya se había retirado hace tiempo porque veía cosas que no le gustaban. Silvia, tú estuviste en Miami cuando tuvo el problema, Darlin, en este parque de Barranco. Pero por las redes de todo me he enterado, ¿no? Ok. Yo creo que el hecho de que Darlin haya sido candidata al Miss Perú y haya tenido ese acercado en el parque, no significa que por ser una candidata o ser mediática, no puede quedarse callada. O sea, ¿por qué negar que me golpearon? ¿Por qué decir no pasó nada? Es normal ella que se tiene que defender. Sí, Jessica acá nos explicó que más que el hecho de que ella haya sido agredida y que ella de repente haya salido a denunciar, a Jessica lo que le molestó, dice, es que ella lo hiciera público en sus redes sociales y subiera una foto de ella maltratada y todo eso. Pero es que hoy en día el tema de las redes sociales funciona más que ir a la comisaría. Porque escuché una declaración de Darlin donde ella dice que no sintió el apoyo de la policía. Entonces, si tú no sientes el apoyo de la policía, ¿quién te apoya acá? Las redes sociales. Porque al toque de la prensa, escriba también si bajala. Por ejemplo, si yo hubiese sido a Darlin y me pasaba eso y estaba en el Miss Perú, lo que yo hacía era, no lo publicaba en la red, pero sí llamaba a, bueno, en este caso a Jessica, que ella dice que la llamó y no le contestó, pero iba, en todo caso pedía, como dice Jessica, que tenía el apoyo del abogado, ok, de repente hubiese, con la autorización de Jessica y el abogado, convocado a la prensa para ir con la prensa a la comisaría a hacer la denuncia. De repente, a lo que, a mí no me gustó el hecho de que ella, yo entré esa tarde al Facebook y lo primero que veo una imagen de Darlin, dije, ¿qué pasó? Lo que sí, lo que dice el papá de Darlin también es cierto, ¿no? Este, en su momento, yo me imagino que se refiere a Ivana Iturbe, este, cuando la acogió en su casa, la ayudó y la apoyó. Pero eso es verdad, yo no sabía eso, porque el señor dice, la niña que se quiso suicidar y que Jessica la acogió durante una semana en su casa, se refiere a... No, 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 me refiero, yo pienso que se refiere al hecho del estado de depresión. O se refiere a otra candidata, porque hasta lo que yo sé, Ivana Iturbe nunca estuvo internada en la casa de Jessica una semana. Pero es serio lo que ha dicho, ¿no? Claro, de repente puede ser otra candidata, recuerden que eran 84 candidatas que se presentaron al inicio. Sí, pero fue un poco, pero lo más mediático, y el señor dice que esto se enteró por la prensa, entonces yo imagino que tiene que ser alguien que haya estado metido en esto. Pero es que lo dice de una forma la niña que se quiso suicidar y que estuvo internada en la casa de Jessica una semana. Bueno, recordemos que el papá de Darlene nunca salió a hablar en televisión, nunca ha estado metido en esto, yo imagino que no sabe cómo expresar las cosas y manejar el tema en televisión. Silvia, es la segunda vez que Darlene Rosas se va de un Miss Perú sin terminar. La vez pasada fue porque ella había escuchado y que no tenía pruebas que el novio de Jiménez Pinoza estaba pagando por la corona. Ok, bueno, y ganó Jiménez Pinoza. Siempre se va a especular, en todos los sortámenes de belleza siempre se va a especular, siempre va a haber una favorita, porque a veces la misma prensa saca una candela favorita y puede sacarla más veces en las redes sociales, en las fotos. Pero viste Silvia, la favorita era Milet Figueroa, Ivana, la pobre, tuvo una intoxicación, se llenó de pruritos y renunció al concurso. Y cuando tú asumes el compromiso de estar en un Miss Perú, sabes que vas a ser expuesta a muchísimas cosas, a muchos comentarios positivos y negativos. Tienes que tener una correa súper ancha y aguantar muchos golpes también, porque la gente va a ser un poquito envidiosa y decir, no, esta chica es fuerte y hay que bajarla como a dejar. Por ejemplo, en tu momento, tú fuiste Miss Perú Universo 2004. Miss Perú Mundo 2006. Qué rica. Y decían, por ejemplo, ay sí, porque ella tiene... Sí, decían, ya, la Trujillo no va a ganar. Hay alguien que le está pagando. No, decían, ay no, como es de Trujillo ella va a ganar, porque todas las norteñas siempre ganan. En esa época ya estabas con Juan Carlos Iglesias o no. Sí, yo ya estaba. Entonces, y supongo que decían, ay, porque el novio tiene plata, igual que Jiménez Pinoza, le estarían pagando la corona. Había, más que todo el comentario era, porque como es Trujillana y todas las Trujillanas siempre ganan, ella va a ganar, pero en realidad a mí no me importaban esos comentarios. Ahora, otra cosa que también dijo Jessica, y quiero saber tu opinión, acá nos dijo que en algún momento se iba a conocer el tema de la puntuación de cada una y que, de hecho, Darlene no estaba dentro de las preferidas y que tampoco, el papá dice que es una muy buena candidata y que justo la saquen y, por el contrario, Jessica... Pero supuestamente Darlene renunció hace mucho tiempo, luego los otros dicen que el jurado fue quien la eliminó. Pero Jessica dice que de todas maneras ella no era una de las principales ni una de las mejores para el jurado, porque fue lo que nos dijo acá. Tú como ex Miss Perú Mundo, tú ves que Darlene podría estar entre las cinco finalistas del Miss Perú Universo del 2016. Mira, Darlene me parece una chica súper guapa, ella tiene mucho dominio también en la pasarela, aparte ha estado en varios programas de televisión y eso ayuda muchísimo también a desenvolverte, tanto con el jurado, cuando caminas, en la final del Miss Perú, pero a veces uno no sabe qué puede querer el jurado y son varios, ¿no? Y en el Miss Universo creo que el tipo que jala mucho es una chica súper alta, tipo top model. Por ejemplo, a mí Milet Figueroa me encantaba, porque Milet Figueroa es una chica que impone y tiene un estilo exótico, ¿no? Me dio mucha pena cuando me enteré que se intoxicó y ya no podía continuar, porque hubiese sido una muy buena representante a nivel internacional. A ver Silvia, entre Milet Figueroa, Ivana Iturbe, Priscila Howard, Darlene Rosas y la novia de Mauricio Díez Canseco, que es Antonia de Gros. Entre las cinco, para ti, ¿tú a quién hubieses mandado? Mira, yo hubiese sacado a Milet Figueroa para que vaya al Miss Universo y a Ivana que se vaya al Miss Mundo.